Esta es una de las recetas de papitas cóctel más deliciosas y las puedes preparar en unos simples pasos. Empieza cortando las papitas cóctel por la mitad o en cuartos. Luego agrega un par de cucharadas de sal, páprica, pimienta y unas ramitas de romero. Luego añade aceite de oliva y remueve hasta que quede bien mezclado. Ahora simplemente las llevamos al airfryer a 200 grados por 15 minutos. Luego las mueves un poco y las pones nuevamente al airfryer a 140 grados por 15 minutos más. ¡Y listo! Ya las puedes combinar con tus salsas favoritas.